Buenos días a todo Puntralco y Plaza Winkul. Bueno, muy orgullosos de ser parte de esta primera edición en Puntralco, de esta gran feria del vino, una de las más importantes del país. Así que, bueno, es un orgullo para nosotros desde Agua de Fuego acompañar como se merece nuestro vino, nuestra bodega. Así que, bueno, va a haber de todo un poco. Para los amantes de la gastronomía, pinchos de lomo, pinchos de ave, unos quesos y unas tablas de fiambre espectaculares. Bueno, y acompañados también por estar gastronómicos de gente emprendedora acá de la ciudad también. Así que los esperamos a todos. No se olviden de seguirnos en las redes, que va a estar toda la información de los horarios y de cómo va a ser el evento, los precios, las entradas. Así que, bueno, los esperamos a todos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias.